¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡La Independiente! ¡Cuánto faltaban cuatro minutos para terminar el partido! ¡Apareció Pucineri! ¡Sí, Lucas Andrés! ¡Pucineri! Independiente uno, Boca uno, Independiente, le sigue llevando tres puntos a Boca y acaricia el campeonato. Allí está el centro Pucineri, en el anticipo ofensivo. Cambia la trayectoria de la pelota. El centro de Rivas. Pucineri que... da un paso adelante, lo anticipa a Crosa. Cambia la trayectoria de la pelota. Marón Mancieri. Y su impotencia. Y de esta manera, agónicamente, está empatando Independiente. Castanú Suárez. Castanú. Estén listos. Los metros cúmicos. Los metros cúmicos. Un paráctubes. Salú. Gracias.